En este video te voy a enseñar como hacer el LED intermitente con el circuito integrado 555 Y puedes usar los LED del color que más te guste Los materiales que vamos a necesitar es cable para hacer las conexiones Un capacitor o condensador de 100 microfaradios Un LED o varios, los que ustedes vayan a ocupar del color que ustedes quieran También vamos a necesitar un potenciómetro de 10K El circuito integrado 555 Dos resistencias de 1K La protobor Y para alimentar el circuito pueden utilizar un cargador o eliminador o baterías El circuito se alimenta de 5 a 12 voltios Pero les recomiendo que lo alimenten a 12 voltios Ya que si utilizan por ejemplo 5 voltios El circuito si funciona pero los LED iluminan muy poquito Es muy importante que la salida de voltaje del cargador o eliminador Sea en corriente directa o continua Porque el circuito funciona con corriente directa Todos los materiales se los voy a estar dejando en la descripción del video Ok, lo primero que vamos a hacer es muy sencillo Vamos a conectar unos pequeños cables que vienen siendo estos de aquí El primer cable se va a conectar de positivo a positivo Y el otro cable de negativo a negativo Y hacemos lo mismo pero del otro lado Ahora, en esta parte es exactamente igual a esto Se conecta un cable de negativo a negativo Y otro cable de positivo a positivo Ahora vamos a agarrar nuestro 555 Y como pueden ver aquí tiene una pequeña muesca Y también tiene un circulito que es este El circulito indica que esta patita Que es la primera, este pin Es la número 1 Ahora vamos a conectar el 555 Aquí en el protoboard La verdad no importa en donde lo conectemos Puede ser aquí, aquí, aquí o aquí No importa en donde Yo por ejemplo lo voy a conectar aquí en medio Es muy importante que el 555 Este sobre esta línea Todos los circuitos integrados deben de ir colocados sobre esta línea No lo podemos poner aquí Ni aquí, siempre sobre esta línea Ahora cuando vayan a conectar el 555 O cualquier integrado Les recomiendo que siempre lo coloquen Con la muesca hacia el lado izquierdo Ya una vez Cuando ya sepan donde lo van a poner Simplemente hacemos un poquito de presión Y ahí ya está conectado Ya una vez conectado el 555 Ahora vamos a empezar a hacer las conexiones Y para esto nos vamos a ayudar Con el diagrama Que viene siendo este de aquí Y como pueden ver Aquí tenemos el 555 Con sus pines Que viene siendo del 1 al 8 Para identificar Cuáles son los pines del 555 Es muy fácil Como les había dicho El circulito indica que esta es la patita 1 O el pin Entonces este es el pin 1 Este es el pin 2 Este es el pin 3 Este es el pin 4 Y luego este es el pin 5 El pin 6 El pin 7 Y el pin 8 Si su 555 no tiene el circulito Pero tiene la muesca Entonces el pin que está abajo Que viene siendo este Es el pin número 1 Entonces pin número 1 Pin número 2 Pin número 3 Pin número 4 Pin número 5 Pin número 6 Pin número 7 Y pin número 8 Una vez identificados Los pines del 555 Ya podemos empezar a hacer las conexiones Como pueden ver El pin número 4 Y el pin número 8 Están conectados entre sí Con un cable Y el pin número 2 Y el pin número 6 También están conectados entre sí Así que vamos a hacer Esas conexiones Con dos cables Con dos simples cables Que van a ser estos Y de esta manera Nos tiene que quedar Como pueden ver Conectamos el pin número 4 Con el pin número 8 Y el pin número 2 Con el pin número 6 Ahora vamos a conectar el pin número 1 Del 555 Al negativo Toda esta línea Que está aquí Es el negativo Entonces El pin 1 Se va a conectar Con un cable Hacia el negativo Y de esta manera Nos tiene que quedar El pin número 1 Se conecta con un cable Hacia el negativo Recordemos que el negativo Es la línea azul Después tenemos que conectar El positivo del capacitor O condensador Con el cable Que conecta Con el pin número 6 Y el pin número 2 Del 555 El terminal positivo Del capacitor Es el que está En la parte de color negro Y el terminal negativo Es el que está En la parte de la franja gris El terminal positivo Es el terminal más largo Y el terminal negativo Es el terminal más corto Entonces Vamos a conectar El terminal positivo Del capacitor Con el cable Que conecta Del pin número 2 Al pin número 6 Del integrado Así que Lo podemos conectar Ya sea aquí O aquí Ya que Es el mismo cable Yo por ejemplo Voy a conectar Aquí el positivo Aquí en esta parte Y el terminal negativo Se conecta Con el negativo Del protobor Ahí está Ahora vamos a conectar El potenciómetro Lo podemos conectar Ya sea aquí 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 O aquí O incluso En estas partes De acá O también Lo podemos conectar Hacia el otro lado No importa Como lo conectemos Listo Ya quedó conectado El potenciómetro Para conectarlo También hay que hacer Un poco de presión Como pueden ver El potenciómetro Está conectado Al cable Que conecta Con el pin número 6 Y con el pin número 2 Del 555 Entonces Vamos a conectar Un simple cable Ya sea En el pin número 6 O en el pin número 2 No importa En donde Yo por ejemplo Lo voy a conectar En el pin número 6 Y después Ese cable Va y se conecta A este terminal Del potenciómetro O también puede ser A este No hay que conectarlo En el del medio Listo Ya quedó conectado El cable Que conecta Con el pin 6 Y con el pin 2 Del integrado Y va y se conecta A cualquiera De estos dos terminales Del potenciómetro Ahora El pin número 7 Del 555 Va a ir conectado Al otro terminal Del potenciómetro Entonces El pin número 7 Está aquí Y lo vamos a conectar Con un simple cable Al terminal Del medio Del potenciómetro Listo Ya quedó conectado El pin 7 Del 555 Al terminal Del medio Del potenciómetro Ahora En el pin 7 Va a ir conectada Una resistencia De un K Y esa resistencia Se va a conectar Hacia el positivo Toda esta línea Es el positivo Listo Ya quedó conectada La resistencia Como ven Está conectada Al pin número 7 Y se conecta Al positivo El positivo Es la línea roja Después El pin número 3 Del 555 Está conectado Al positivo Del LED Aquí tenemos El LED Y como pueden ver Tiene dos terminales El terminal El terminal Más largo Es el positivo Y el terminal Más corto Es el negativo El terminal Que esté conectado A la laminita Más pequeña Es el positivo Y el terminal Que esté conectado A la laminita Más grande Es el negativo Conecté un cable Que está conectado Al pin 3 Del integrado Y lo conecté En cualquiera De estos cuadritos Ya de cuenta Que aquí ya tengo El pin número 3 Del integrado Pude haber conectado Directamente El positivo Del LED En el pin Número 3 Pero Quise conectar Este cable Para tener aquí El LED Y se aprecie Mucho mejor Listo Ya conecté El positivo Del LED Con el pin Número 3 Del 555 Ahora El negativo Del LED Se va a conectar A una resistencia De un K Que a su vez Esa resistencia Se va a conectar Al negativo Listo Ya quedó conectada La resistencia Al negativo Del LED Y al negativo Del protobor Y ya para finalizar Vamos a conectar Un cable A positivo Y se lo vamos a conectar Al cable Que conecta Del pin 4 Al pin 8 Del 555 Listo Ya conecté El cable Al pin número 4 Y al pin número 8 Y a su vez Este cable Se conecta A positivo Y ya por fin Hemos concluido Con el circuito Ya ven Si se pudo Si se pudo Ahora ya no más Falta conectar La alimentación Listo Ya conecté La alimentación Tenemos que conectar El positivo Con el positivo Del protobor Y el negativo Con el negativo Del protobor La alimentación La podemos conectar También aquí Aquí O aquí O incluso En estas partes De acá Siempre y cuando Sea en estas hileras Y listo Ya tenemos Nuestro LED Intermitente Ahí está En el nivel Más bajo Cuando empecemos A mover la perilla El LED Va a parpadear Más rápido Ahí está En el nivel Máximo Como pueden ver El LED Parpadea Tan rápido Que da la impresión De estar Encendido Siempre Y no solamente Podemos poner Un LED Podemos poner Mucho más LED Simplemente Conectamos Ahí el positivo Y aquí El negativo Y ahí está Y bueno amigos Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Y te invito A suscribirte A mi canal Eso te lo agradecería Demasiado Máximo